¡Hola! Bueno pues yo estoy aquí de vuelta del verano, sé que han sido dos meses largos, que no he estado subiendo nada, ni por aquí ni por el vlog, pero ya estoy ahí más al día. Bueno, quería empezar esta vuelta del verano con este primer vídeo, con el review de los bares Minerals, y después el siguiente vídeo seguramente será el del sorteo y después el vídeo de los bolsos, el paso a paso de los bolsos, porque es una de las mayores peticiones que tengo desde hace mucho tiempo y lo he ido dejando atrasado. Entonces, nada, os dejo con el review de los bares Minerals, si queréis verlo y si no pues nos vemos en otro vídeo. Como muchos sabéis, los bares Minerals son unos maquillajes minerales, tienen sombras, rubores, bronceadores, todo mineral, son 100% hechos de compuestos minerales, no tienen ni aglutinantes, ni conservantes, ni aditivos, ninguna de estas tres cositas tienen, lo que hace es que sean totalmente naturales, no hagan ningún tipo de daño a nuestra piel. Por eso me he decidido a probarlos, y porque aparte hay una oferta, normalmente los podemos encontrar en unas cajas grandes que vienen unos sets, que vienen dos tonalidades para que los podamos ir mezclando según nuestra tonalidad de piel vaya cambiando o no, y te viene con un velo, es otro tarrito igual que los otros, que es para cuando te has terminado de maquillar, te das el velo y para que te dure más. Aparte de eso te viene con un CD explicativo y te viene con dos o tres brochas, y con un serum también, no sé si era para que te aguante un primer o no sé exactamente. Yo de todas formas creo que ronda por los 60€ puede ser, o me he ido por las nubes, yo sé que para mí era bastante caro. Y entonces vi la oferta de este, que rondan los 20 y algo, los he visto por ahí o menos, y yo me lo encontré por 10€. Tenían tres tonalidades y resultaba que era la tonalidad que yo quería. En verano no me gusta echarme base de maquillaje porque lo veo como muy pesado. Entonces encontré esta, que es la tonalidad Dark, el C40. Y la verdad es que a mí me gusta el resultado que me ha dado en la piel, y ahora os voy a enseñar también cómo me la aplico. Está considerado para usarse para personas, por ejemplo, para todo tipo de pieles en realidad, pero para las personas que tenemos la piel sensible, o tienen zonas rosáceas, o tienen cicatrices, o cualquiera de estas cositas, te las cubre perfectamente. Yo lo he probado en mí, con la piel que la tengo mixta. La he probado con otras personas de piel normal y les ha ido muy bien. Y la verdad es que es un maquillaje que me gusta muchísimo. Puedes ir graduándolo si quieres una cobertura muy baja o si quieres una cobertura muy alta. De dicho, yo he tenido granitos y me los he cubierto. Las pecas, si he querido, me las he cubierto todas. Y por ejemplo, también he maquillado a una persona que tenía la señal de las gafas. Y que claro, se maquillaba o se maquillaba para la señal del sol de las gafas, que se le quedaba como el blanco en plan máscara del zorro. Y con esto simplemente se daba, se incidía más en esas zonas, y se le quitaba totalmente toda la marca blanca. Y aparte es un maquillaje que no se nota que lo tienes. Cuando te echas, cuando quieres incidir mucho para que sea una cobertura muy alta, lo que te hace es como la sensación de piel aterciopelada, pues así. Pero, no sé, para mí, para por ejemplo empezar a maquillarte, yo creo que es mejor que un maquillaje fluido, un maquillaje compacto, no sé. Porque no te dejas ningún tipo de corte, ni mancha, ni nada, si no sabes aplicarlo. Sino que simplemente empiezas a mezclarlo con tu piel y es perfecto. No sé, se queda muy muy bien. Aparte de eso, es un maquillaje que te deja que te transpire la piel. Yo veo que la piel es muy natural y es muy luminosa. Se te queda muy... Yo ahora mismo no tengo solamente esto, un rímel y la línea negra un poquito por ahí. Y el labial, no tengo más nada en la cara, simplemente es esto. Simplemente con la base de maquillaje, me estoy repitiendo mucho, con la base de maquillaje, solo con esto, sin tenerte que comprar sombras ni nada más. Yo he hecho maquillajes muy naturales, aplicándome como base, incidiendo más para que sea un contornador y para que sea sombra a la misma vez. Y va muy natural para cualquier cosita o lo que sea. Aparte que te deja mucho que los poros de la piel transpiren, no sé, yo me noto muy fresca. Y aparte, yo sin echarme velo, sin echarme nada de ningún tipo de spray, ni un primer antes para la cara, una crema, cualquier cosa, nada. Yo me lo he aplicado por la mañana y por la noche. Me ha durado y lo he seguido teniendo. No se me cae y no sé, es duradero. No sé, ¿qué más se le puede pedir? Para mí es perfecto. Sin embargo, yo tengo que decir que yo lo he probado con otros, como por ejemplo el de la marca ELF. Vale, la cantidad de precio es exorbitada, la diferencia. Pero sin embargo esto es, no sé, es un polvo que a la hora se te ha ido. No se te nota para nada. Y aparte, ahora veréis, el formato cambia totalmente. Lo que me ha gustado mucho, en esta caja por ejemplo, que es tan chiquitita, no es como los otros de los packs y estos, en su web hay numerosas cantidades, por webs de internet lo podéis comprar y si lo queréis ver en persona, lo podéis ver en Sephora y allí lo encontraréis. En esta cajita te viene esto, te viene la caja, es el número y te vienen las instrucciones de cómo poderlo usar. A mí la verdad es que estos me han gustado bastante. Si no encuentras tu tonalidad de piel exacta, porque lo mío ha sido casualidad, no importa. Porque lo bueno que tiene estos, que son unos polvos y que tú tienes, puedes tener varias cantidades. Este, puedes tener uno más clarito, más oscuro, como tú quieras y los puedes ir mezclando a tu gusto y antojo. Según vas tomando el sol o se te va quitando el color del moreno de la playa, lo puedes ir mezclando a tu gusto teniendo solamente dos colores y vas perfecto. ¿Qué es lo que me gusta aparte del packaging? Que es muy mono. La tapa es de rosca, lo desenroscamos y yo lo tengo un poco así. Y lo que nos encontramos es el cierre de seguridad, que es este. La primera vez nos lo encontraremos con una clavija aquí metida, esta parte de aquí metida, para que nos lo encontremos que es nuevo. Una vez la quitamos, lo que nos encontramos es este y lo que tenemos que hacer es girarlo. Lo giramos y nos encontramos los agujeritos. Yo de todos estos pasos les voy a hacer fotografías y los voy a dejar en el blog. Una vez tenemos estos agujeritos, lo que tenemos que hacer es aplicar una cantidad. Y aplicada la cantidad muy, muy poquito, lo que tenemos que hacer es coger una brocha, giramos el pincel y quitamos el exceso. Y ya vamos dando movimientos circulares por toda, por toda la cara. Ahora lo veréis como a mí me queda. Y nada, y una vez terminado, echamos los polvos que nos han sobrado, cerramos y volvemos a cerrar. La tapa al principio es blanca, aquí es donde los mezclo yo siempre y por eso está, eso es muy cómodo de usar, es muy fácil y para mí, para el verano, para pieles sensibles y tal, para mí es el mejor, mejor, mejor maquillaje. Pues nada, os dejo como me aplico yo la base y los trucos que utilizo. Lo primero que voy a hacer es utilizar esta brocha, es la Sper Face Brush de la Real Technique y para mí es la que deja el mejor acabado. Y voy a coger esta tonalidad solamente porque es justamente mi tono de piel. Para ello lo que hago es abrir la tapa y girarlo. para que así puedan salir los polvos. Yo no saco los polvos todos del tirón, sino que voy poquito a poco. Es mejor a sobre toquecitos, es mejor sacar un poco de polvos y ir poco a poco a coger mucha cantidad. Y como veis, solamente he cogido esto, es muy poco. Lo que hago es coger la brocha y girarlo. Como veis, se desprenden un poquito los polvitos. De esta manera absorbe muy bien la cantidad. Y lo que hago es luego quitar el exceso. Cuando ya he quitado el exceso, comienzo a darme la base de maquillaje mineral de forma circular desde el interior hacia el exterior. Veo que es una base que queda muy regular aplicada. No se te quedan tampoco como marcas ni se te queda como un maquillaje cremoso que se te puede quedar alguna línea o alguna mancha si no te la aplicas bien. Volvemos a hacer el mismo paso. Un poquito. ¡Suscríbete al canal! A mí, por ejemplo, me gusta mucho incidir en la punta de la nariz porque la tengo más roja. Pues no hay ningún problema. Simplemente se coge un poco de más producto y se va aplicando encima cuantas veces quedamos. No se va a notar más si tienen más polvos en algún lado que en otro. Pues nada, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado mi review y nos vemos en el próximo vídeo.